Mueve el bum 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 bum, siente el pum pum y en la puerta el tum tum Que como lo teca te toca, ponte meloca y bebe el Johnny a la roca Después nos encuerramos en la cama, ponte la pijama porque tu mamá te llama Mi swag es lo tengo por Tati, soy Pedro Hassel, A.K.A. por los J y el Pab Ellos se quillan cuando me ven, en flow todos los días Ves que lo que compilé, mami chula, con el FD De Juga Parle ya yo me quité Ellos se quillan cuando me ven, en flow todos los días Ves que lo que compilé, mami chula, con el FD De Juga Parle ya yo me quité She say she don't know me, what's wrong with you? I'm a Hushie perfect, you know how we do Tu sos poke, manito, fíjate que lo que? Jalvin te dio luz, pero palé me quité Punto, mami chula, no vení cogiendo trote Porque de lunes a lunes, Johnny Negro, baby forte Y no es mi culpa, manito, que tu jefa te frustrae Que cuando ya me vete, una vez se da pa' atrás Estamos de estos tipos, pero tú has tenido Como 900, María Yo no soy tan palomo, nueve para ser lo mío Eh bueno, es cualquita de ahora Ja ja ja, que andan atractivo Rototén, rototén Sin ni un hito, manguen ni escuchan Ellos están rototó, rototó, rototó Ellos están rototó, rototó, rototó Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Uno, 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 uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Uno, 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 uno Hablan en pinta y en paquete y los bolsillos sin ni uno Con su Jordan de segundo y quieren parecerse a uno Con su Jordan de segundo y quieren parecerse a uno Que siempre está laqueado, que tiene el flow acelerado Que tiene los colores como que el tipo ha viajado Yo ruedo con mis cuartos, no me gusta andar becao Esta vaina es toda la vaina cuando tú estás asegurao Yo he visto Juárez Mate en la disco de Guadalu Yo he visto Juárez Mate en la disco de Guadalu Yo he visto Juárez Mate en la disco de Guadalu Que me dicen ponme una tembla que estoy explotao Que me dicen ponme una tembla que estoy explotao Chau, 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 chau Ellos están rototó, rototó, rototó Ellos están rototó, rototó, rototó Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Uno, 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 uno Ellos bajan to' camu en bulto sin ni uno Y a cotillas de los otros ellos se dan su humo Se mueven pa' todos lados y hasta bailan más que uno Son tipos de paquetero y su bolsillo tan al pelo Ellos viven plagoseando enamorando a todos los cueros Pero no les compro en fría porque no tienen dinero Ellos me viven criticando, son palomo malo Cerveza to' caliente quemándole la mano Se miran de arriba abajo y dicen que ellos son bacanos Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Ellos bajan pa' la disco en pinta sin ni uno Esto altita de ahora, esto altita de ahora Que andan atractivos, que andan atractivos Manguen y escuchen, Pink Record el estudio DJ Harina y los rap, el K.A. y el más freco La Templa 2.5 Gigabyte de Cotorra Barrio México en alta Filtro Music La verdadera conexión Caracha, Yeudi el Aéreo L-U-C-I-A Mi Mami Chula.com La Giga Diva Tú y yo mangamos tantos tipos, pero tú has tenido Como 900 marias Yo no soy tan palomo nueve De regreso a la acción Continuamos con la mejor programación urbana Tropical y Pop Claro que sí Programa La Escalera Y recordando que nuestra página oficial Peluche la va a colocar aquí No me va a dejar solo Es www.laescalera.com La verdadera página que representa el movimiento Aquí colocamos de todo Ahí verán artículos de artistas De noticias importantes para el género Ahí verán las canciones sin ningún tipo de promoción De todos los artistas de aquí de San Pedro ¿Qué más? Ahí verán videos, entrevistas Las participaciones de los artistas Que desfilan aquí en La Escalera En menos de 48 horas La ven en www.laescalera.com Ellos andan en pinta Bacaneando y sin ni uno ¿A quiénes se refieren estos fogones de Barrio México? Deme nombres Tú sabes Yo no sé Dame nombres ¿Quién es? Pero tú sabes Tú patinas para la fiesta Que se hace en todos lados Y hay un trozo de gente Que bajan en pinta y sin dibujo Yo estoy recogido Y ustedes están refiriendo a artistas Dame el nombre de esos artistas Eso Se hizo así Que lo coja Porque lo coja A Lessi le gusta montar fuego Dígame quién A quién fue ¿Quién lo escribió? A la personal Dígame ¿Quién es artista? ¿Eh? Idea, idea, idea ¿Kobe Bryant? El vato lo concierto Con la misma gorra ¿Quién? ¿Quién? Ah, pero se te pasó Para Kobe Bryant ¿La antigua? No, la antigua es mío Mi hermano personal Ah, fue lo tuyo Ah, fue para Kobe Bryant Ya lo saben Para Kobe Bryant el tema A ver, dígame Ustedes están pautados Para el día de mañana Llevar música de la buena En esto que se titula Corazón de Barrio ¿Las expectativas cuáles son? Hasta ahora Hasta ahora la expectativa La veo bien en la calle Y en Facebook Todo el mundo activo Que va patina para allá Y diciéndome Llorra Tal y tal tema Esto y esto Vamos para allá Apoyarte Activo La gente sabe ¿Qué es lo que es? ¿La Templa? ¿Qué es lo que es contigo? Tú sabes Te quitas Te pone Vuelve Regresa ¿Qué es lo que es contigo? Tú eres un cometa Se está trabajando Tú eres un cometa Se está trabajando Te estoy diciendo Te está trabajando Sin quitarse Se está trabajando Mira que bien Y mañana En tu caso ¿Qué piensas dar a ese público? Oh, pero Ellos saben Tokio Motor Llorra y La Templa Otra vez Ya tú sabes En un solo juidero Están en duda Trabajando juntos ahora Y tú sabes Hacemos temas partes Pero estamos haciendo Varios featuring Oh, que bien Que bien Yo lo que espero Es que estos muchachos Ustedes Y los demás talentos De aquí de San Pedro Se pongan En el meneo musical Y cuando digan Llorra y La Templa Y La Templa Van a cantar En la cancha centro Que por lo menos Mínimo Hagan 150 gente Que lo sigan ustedes La gente tan activa La gente tan activa ¿Cuánta gente Tiene en Facebook? 3.500 3.500 ¿Y tú? Como Milonga Milonga ¿Por qué vamos a poner La mitad de los tuyos 500 Y de los tuyos Vamos a poner mil No pueden hacer A toda presencia ahí Es que ustedes No tienen poder De convocatoria Eso se está trabajando Estamos activos Oye que lo que es La gente bacana De SPM Tiene que darse cita ahí Para que se deleiten Con una gran Expertativa Que tenemos Y un tro de tema bacano Tengo boletas Que se van a curar Ahora mismo Peluche va a colocar Los teléfonos En pantallas Vamos a rifar boletas Para los amigos televidentes Voy a rifar A uno Que me llame Le voy a regalar Dos para su acompañante Y a otro Tres 809-529-3747 También el 809-529-9294 Extensión 27 Y el canal Me puso un teléfono extra El 526-6868 Quiero llamadas Para regalar estas boletas A ver Ya que ustedes están Trabajando en colaboración O sea que están Relacionándose musicalmente Viene algo agresivo Cosas de que en este fin de año Ustedes se puedan buscar De verdad De que hay una demanda musical De ustedes dos Como talentos Se está trabajando El tema Ellos están rototó No me venga con eso Una llamada Espera Buenas Buenas ¿Quién nos habla? Jennifer Yarixa Tiene dos boletas aquí Gracias Jennifer Jennifer ¿Qué? De la Cruz Jennifer de la Cruz López Jennifer López de la Cruz Mi amorcito Mi amorcito Amorcito Ven ahora que tengo Dos boletas para ti Ok Ven ahora mismo Que Lilo Rá Te paga el pasaje Ok Bien Lilo Otra llamadita La gente está Abutinada para eso Buenas Buenas ¿Quién nos habla? Me habla Diango José Y el Che De aquí De Miramar Para saludar Esos dos montrones Que están ahí Ativo Ativo hermano mío Full full Y olvídense Que vamos para allá Pero tú quieres boletas Manito Montro Póngamela ahí Que yo voy a mandar No Ven a buscarla ahora Dime tu nombre Nada más oí Que son ellos Los que van a cantar Y estoy activo Tú sabes Dime tu nombre Diango José Diango José Tiene dos boletas Aquí también Ven a buscarla ahora Porque me voy ahorita A las 11 Bien Ok Una boleta más Una sola boleta Para alguien que llame Si buenas ¿Quién nos habla? Julio Reyes William Tú vas para el evento Julio Reyes Pero cerró el teléfono Bueno Julio Reyes Tiene tu boleta Aquí Finalmente Le decía Porque hay muchos artistas Que dicen No que me voy a poner En el asunto Que estoy en esto Que estoy en lo otro Más sin embargo Uno ve como que se desinflan Tú cuando viniste aquí A hacer el tema Hoy se bebe Me dijiste Alexi Este es mi momento Me voy con todo Entonces queremos ver ya Acción Hechos No palabras Ya el que sabe Dios La gente le llegó pila Al tema de Hoy se bebe Y le están dando bacano Y bebida duro Al tema de Rototol Le están dando en la calle Gracias por el apoyo La gente me vieron tanto Con ese tema Que todavía la altura Que tienen resaca Están borrachito la valla Bueno Nada mi gente Motívenme ese público Los dos ambos Para que mañana Hagan acto de presencia En la cancha centro Con este evento Corazón de Barrio Nada La gente está activo Ellos saben Todo que lo que es Mañana para la cancha centro Apoyar el evento Corazón de Barrio Que lo está organizando Ambal Rock De sencita Y no le paren a nada Que se va a beber ya duro Mi gente Eso no es de que Que barrar un baradán Ni que ustedes no pudieron ir Patinen para ir Para que se den El show bacano Con estos dos 5 para 2 Y de tarima Un juidero Toda la vaina Bien Brevísima la pausa Y al regreso Videos de estreno Sección El figurador de Facebook Y otro artista más Que estará aquí A nivel de entrevista Que estará mañana cantando Que si tu fuera mujer Que lo del corazón Para la